Primo, ¿dónde compró usted esas espuelas? Filadelfia, Liberia Filadelfia Filadelfia, ¿cuánto le costaron? Cinco mil ¿Qué toro espera montar usted en las próximas semanas? Se ha dicho que hay un toro ahí en Filadelfia, en el corral de Don Celedón, que es un buen toro Se dice que usted lo va a montar en estos días ¿Cómo se llama el toro? El relámpago El relámpago ¿Desde cuántos años? ¿Desde qué edad usted monta? ¿Desde hace cuántos años usted monta? Desde los tres años ¿Usted recuerda el toro que usted montó por primera vez o el ternero hace dos años? Sí ¿Cómo se llamaba? El Chambacú El Chambacú En ese Chambacú que usted montó en ese momento hace dos años, cuando usted tenía tres años ¿Cuántos brincos le aguantó? O sea, usted le aguantó, qué sé yo, 30 segundos, 40 segundos, 10 segundos ¿Y por qué lo votó? 12 segundos 12 segundos Recuerdo que había un campeonato y de los 12 segundos, usted fue el que más le pegó, usted fue el que más le duró a ese de Chambacú ¿Qué premio recibió usted para ese tiempo? O sea, le dieron el problema Plata ¿Económico? ¿Cuánto fue? Se recuerdo que fueron 150 mil pesos Más Fue más 6 mil pesos No, o sea, entonces le dieron 156 mil colones Este, su nombre y de dónde lugar, de qué lugar viene ¿Ah? Su nombre y de qué lugar viene De Costa Rica Usted viene de Costa Rica, o sea, nos encontramos ahorita en el torneo principal aquí de las Américas en Panamá ¿Qué le ha dicho su mamá y su familia acerca de que usted sea montador? Ya hay nada ¿Lo apoyan? Sí, en las terneradas, en la monta de toros, en los campeonatos Toda la familia me aguanta, a mí, y me aguantan los terneros, los toros Y hasta el Chambacú, que casi me vota ese día del campeonato Además de su faceta de torero, monta toros Usted cuando sea grande, le gustaría hacer algo que no sea además, pues, torero, que se yo Este, abogado, doctor, este, ¿qué profesión le gustaría? Abogado Abogado Ok Dese un poquito vuelta para allá Ajá Ahí están las espuelas del hombre Esa está floja Esa está floja, pero no importa Cuando se la meta el toro se le talla Ahorita me la vuelvo a tallar Bueno, entonces un saludo ahí para Ahí está el hombre tallándose la psicosis ¿Esta espuela cuánto le costaron? Cinco mil Cinco mil, o sea Con el mecate costaron diez mil Sí, diez mil es lo que él cree, pero no, se costaron Alrededor de setenta y cinco mil pesos solo las espuelas Solo las espuelas, ¿verdad? No, las botas también Las compraron y el mecate Aquí están las espuelas Bueno, un saludo para todo Costa Rica y para todo Panamá Pues nos encontramos en Panamá, en las monturas de Panamá, aquí montando todo Este, un saludo para todas las... ¿Qué le gustaría a usted decirle a las personas que lo están viendo ahorita por canal? Eh, muchos saludos, gracias por apoyarme todos los días en los campeonatos, en las treneradas, cuando monté en América, cuando monté en Costa Rica, cuando monté en las treneradas, aunque los treneros son casi todos bravos, pero no son mansos cuando les tallo las espuelas Hasta luego Hasta luego Muchas gracias por el apoyo Está bien Está bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.